¿Cómo se empieza a esbozar un programa como el nuestro, muy participado, como está siendo este proceso de Valladolid, toma la palabra? El diagnóstico y las propuestas tienen que estar realmente bajo un paraguas que le dé cierta coherencia y cierta capacidad de globalidad para luego enmarcarlo en un modelo de ciudad. Desde finales de los años 90, hasta que empezó la crisis económica, digamos que las actuaciones urbanísticas se han centrado en mejorar el centro, en mejorar la zona sur y oeste de la ciudad, pero digamos que los barrios tradicionales han quedado bastante olvidados. ¿Esto qué hace? Hace que haya un desequilibrio en la ciudad y ante ese desequilibrio cabe que nos preguntemos dónde, qué papel juega o dónde quedan los derechos de las personas. Un plan de vivienda municipal no hace referencia a un tema como los desahucios, que es algo central en un problema de vivienda en este país. Cerca de 20.000 viviendas vacías están en Valladolid y por otra parte hace escasos 20, perdón, dos meses, salía también un informe del Consejo General del Poder Judicial que decía que en nuestra ciudad, dos familias van a la calle cada día. Me siento muy a gusto en este ámbito porque se está dando la palabra a la gente que estamos en la calle, siempre la estábamos demandando desde las plazas y parece que se está haciendo realidad y que Valladolid toma la palabra, hace honor a su nombre y da la palabra a la gente de la calle y por eso lo agradezco personalmente. Y también antes de empezar me gustaría agradecer a la gente que está trabajando ahora activamente en el tema de los desahucios en Valladolid, a esos pequeños héroes y heroínas que todos los días hacen pequeños milagros, que salvan a mucha gente de un drama como el tema de los sacios, realmente, si me permitís, una ovación para ello, es el reconocimiento de todos nosotros. No es que no se haga nada, es que no somos bien recibidos, no somos ciudadanos de su agrado. Me imagino que mucha gente no se puede poner en la pie de la gente que recibe una orden de ejecución. Nadie puede pensar lo que significa perder la vida, pensamos que es una cosa material, algún sitio donde vivimos y que bueno, que... Pero, no sé, como muestra puedo decir que pocas parejas aguantan el tema de un desahucio. Imagínanos una pareja con un niño pequeño que de repente no tengan a dónde ir. O sea, eso acaba con todo, acaba con las familias y acaba con todo. Esto va mucho más allá de perder la propiedad a la vivienda. Bueno, esa falta de respuestas es lo que ha hecho que la gente se organice y pare los desahucios. Como sabes, nosotros pretendemos gobernar. Entonces, me gustaría que nos dijeras qué propuestas se podrían poner en marcha. Que encuentre en el ayuntamiento un sitio donde ir a pedir ayuda a los bancos que desahucian a la gente por dejar de trabajar con ellos, directamente retirar el dinero, prohibir a la policía municipal que acuda a desahuciar a la gente, prohibir a los bomberos que acudan a desahuciar a la gente, hacer una bolsa de viviendas mínima para casos de urgencia. Desde Valladol hizo mala palabra, consideramos que no podemos conformarnos. Estamos reivindicando una ciudad diferente y derechos. Es decir, poner los derechos de la gente por delante del urbanismo.